Nunca aprendas las pelas, escrito por Anais Bailós, historias macabras para no dormir. Mi hermana y su hijo me llamaron cerca de las 9 de la noche, argumentando que alguien se había metido a su casa, y es que ambos vieron un hombre pasar por el patio, estaban demasiado nerviosos y me susurraban al teléfono que fuera de inmediato, así que le pedí a Javier, mi esposo, que me acompañara, afortunadamente vivimos a dos calles de su casa, así que no tardamos en llegar, pero al entrar a la casa no encontramos a nadie, mi hermana estaba hecha a un manojo de nervios, al igual que mi sobrino, así que decidí prepararles un té para calmarlos un poco, cuando de repente grita mi marido, ya te vi cabrón, salió corriendo a toda prisa hacia el patio, nosotros salimos tras de él también, solo para darnos cuenta nuevamente que no había nadie, esto no puede ser posible, replicaba mi esposo, si lo vi bien clarito, ay Javier, te dije que andaba un cabrón aquí, pero ustedes no me querían creer, respondió mi hermana, ya cálmense los dos, de seguro ya se fue el fulano ese, ha de haber estado bien escondido, le dije para tranquilizarlos, no Sonia, me respondió mi esposo molesto, no hay forma de que ese muchacho se haya ido, ve, está todo muy bien asegurado, ay Javier, no se puede desaparecer de la nada, a lo mejor te lo imaginaste al igual que mi hermana, ya te dije que no, no nos imaginamos nada Sonia, como es que lo vimos claramente, pues no sé, aparte que no dices que es imposible entrar, si todavía está muy bien asegurado, por eso mismo es que no lo entiendo, decidimos quedarnos esa noche para no dejar sola a mi hermana, pero estaba decidida a mostrarles que todo había sido producto de su imaginación, hasta que en la mañana siguiente estábamos desayunando, cuando escuchamos un pequeño golpe y al voltear, lo primero que vimos fue un joven que se asomaba por la puerta del patio, nuevamente salimos en busca de aquel joven, pero nada, el chico seguía sin aparecer, ahora si me crees, me dijo mi hermana, yo solo asentí con la cabeza, pues ahora que el muchacho nos estaba viendo fijamente por la ventana de la sala, Sonia, Sonia, estás bien, me decía mi esposo al verme que empezaba a falidecer, le señalé hacia la ventana, pero esta vez nadie salió tras de él, nos quedamos helados por unos minutos, todos estábamos demasiado nerviosos, pues no nos explicábamos cómo era posible que el joven cambiara de lugar con tal rapidez, vayan por doña Manuela, pero no le comenten nada, dijo mi esposo, nos fuimos a toda prisa por ella, pues según decían los vecinos que doña Manuela podía ver y hablar con los muertos, y aunque no se dedicaba precisamente a eso, ella había ayudado a mucha gente de los alrededores, doña Manuela, le gritaba a mi hermana mientras golpeaba insistentemente su puerta, pero es que escándalo muchacha, contestó algo molesta, nos manda a Javier mi esposo señora, trae un dolor terrible en el estómago y me pidió que viniera por usted, para que lo revisara según dice traer tremendo empacho, muchachas tan mentirosas, respondió doña Manuela, ese Javiercito no tiene ningún empacho, de lo que hay que curar a mi muchacho, es del susto, así que vamos pues muchachas, no le respondimos nada, pues Javier quería saber que tan buena era, y no queríamos darle pista alguna de lo que estaba sucediendo, al llegar a casa, mi esposo nos recibió con un café y casi de inmediato, doña Manuela comenzó a decir, ya te vi condenado chamaco, nos quedamos en choa al escucharla, pues nadie le había dicho que se trataba de un joven, pasa algo doña Manuela, le preguntó mi esposo fingiendo no saber de lo que hablaba, pues me trajeron para ver que quería este joven, que no, repuso la señora, si, le contestó mi hermana temerosa, acércate muchacho, le decía doña Manuela a la nada, que pasa, quien es, que es lo que quiere, le preguntaba nerviosa, Simón eres tú, preguntó doña Manuela bastante sorprendida, un teléfono, rápido por favor, en ese momento Javier sacó su celular y se lo dio, marca este número hijito, que yo no le entiendo a esos aparatos, después de marcar, esta preguntó por Martina, la señora que vendía comida por la avenida principal, Martina, donde está Simón, ay Manuela, se nos fue, Martina, presta mucha atención a lo que te voy a decir, aquí tengo a Simón enfrente, estas gentes acudieron conmigo, porque había un ser que los molestaba, pero al llegar me di cuenta de que es Simón, ¿cómo me vas a decir eso Manuela?, ¿cómo?, hay más, interrumpió doña Manuela, ¿cuántos más son Simón?, ¿pero qué es lo que recuerda?, ¿estás seguro de eso?, nadie entendíamos que pasaba, solo veíamos, a la señora hablarle y gritarle a la nada, Martina, Simón dice que busca a sus amigos que salieron de una fiesta pasada a la medianoche, después escuchó un golpe muy fuerte y cuando despertó, estaba aquí en la colonia, también murieron los otros jóvenes Martina, con Simón fueron tres Manuela, ¿pero dime qué es todo esto?, tu nieto Martina, que no se ha dado cuenta que ha muerto, al decir aquello, salieron volando las tazas de café y comenzaron a abrirse y a cerrarse las puertas fuertemente, cálmate muchacho, tienes que ser fuerte y buscar la luz, todo igual que tus amigos ya no pertenecen aquí, por Dios Manuela dime lo que está pasando, Martina, investigame dónde tienen velando a los otros muchachos, en un rato más voy para allá, Alcorgar nos explicó que el muchacho no tenía idea de que estaba muerto, y al enterarse de esto, entró en la etapa de negación, por eso había comenzado a aventar cosas en señal de desaprobación, ¿y qué podemos hacer doña Manuela?, preguntó mi esposo, llevarlo hijito, llevarlo a que vea a sus amigos, para luego llevarlo a donde lo están velando a él, y así de una vez por todas se dé cuenta que ya no está vivo, oiga doña Manuela, ¿y por qué vino aquí con nosotros, si no lo conocemos?, repuso mi hermana, ay muchacha, has de haber tenido alguna vela prendida, sí, le prendo una todos los días a San Judita, doña Manuela, ya ves, eso fue lo que pasó entonces, al pasar su alma por aquí, y ver la luz aquí se quedó, por eso nunca debes prender velas durante la noche, ya que las almas que andan en pena, buscan la luz para poder trascender, sonó el celular de Javier, y era doña Martina que le daba las direcciones e indicaciones de cómo llegar a cada velorio, después de colgar, doña Manuela gritó de nuevo, es hora muchacho, de que te desengañes, llegamos al primer velorio, y nosotros por respeto nos quedamos afuera, solo entró doña Manuela, y lo que decía ser el espíritu de Simón, de ahí salimos de inmediato, porque según doña Manuela, Simón había golpeado la tapa al féretro tan fuerte, que estuvo a punto de caer, por tal motivo decidimos evitar ir al segundo funeral del amigo del joven, yéndonos directamente al funeral de Simón, antes de entrar, le pedimos que desalojaran la sala, pero sus padres se negaron rotundamente, así que sin más se dirigió doña Manuela al féretro, y ahí empezó lo más aterrador que he visto en mi vida, pues se escuchó un horrible grito como de dolor, todos los asistentes salieron corriendo de la sala de velación, cuando los innumerables arreglos florales, comenzaron a salir volando, en diferentes direcciones, las sillas comenzaron a temblar en simultáneo, todo aquello parecía sacado de una película de terror, basta, gritó doña Manuela, tienes que tranquilizarte y aceptar que ya no estás aquí, todo se logró mantener tranquilo por un momento, así decidimos ir afuera a tomar un poco de aire, cuando nuevamente nos hizo entrar un golpe ensordecedor, y esta vez quedamos atónitos ante tal escena, pues el féretro de Simón se encontraba en el suelo, y el cristal del mismo totalmente rasguñado, doña Manuela decidió que nos marcháramos, pues esa alma de aquel joven atormentado no estaba dispuesto a marcharse por el momento, por eso los digo, no olviden apagar sus veladoras por las noches, no vaya a ser que corran con la misma suerte que yo, y un alma en pena quede aferrada a su casa. Abuela, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Mi nombre es Yolanda, y te escribo porque hace unos días mi abuela falleció debido a la diabetes, ella duró hospitalizada dos meses después de que le amputaran la pierna debido a su enfermedad, yo siempre me negué a ir debido a que jamás fue buena ni conmigo ni con mis hermanos, mucho menos con mi madre, a causa de ella fue que se separaron mis padres y nunca nos permitió tener contacto alguno con él, varias veces fuimos a buscarlo y ella nos cerraba la puerta en la cara gritándonos bastardos, varia gente que conocía la familia de mi papá nos contaba cómo humillaba a mi mamá en la calle, mis hermanos aceptaron verla pero yo no, inclusive tuve problemas con mi madre por negarme a ir, ella me decía que estaba sufriendo mucho, que a lo mejor ella necesitaba mi perdón para poder irse, pero no podía simplemente, era una extraña para mí después de casi seis meses de agonía murió, y al avisarme no pude evitar sentir pena por su muerte, pero no al grado de llorar, así que por órdenes de mi madre le compré una veladora y me puse a hacer oración por su eterno descanso, pues como en vida había sido muy mala, decía mi mamá que tenía mi oscorar para que Diosito la perdonara, mis hermanos se alistaron para el funeral que sería a las siete de la noche, mi madre los llevaría y por obvias razones los esperaría afuera, así que al marcharse tomé mi rosario y encendí la veladora, y justo cuando empecé a rezar pude escuchar claramente el llanto de una mujer, no presté mucha atención porque creí que el llanto venía de la calle, así que seguí, pero el llanto no paraba, algo nerviosa me fue a mi recámara a ver la televisión para distraerme, y al llegar mi madre le conté lo sucedido, ella me dijo que a lo mejor tenía remordimiento por no haberla ido a ver, y ese sentimiento de culpa me hacía escuchar cosas que no eran, me preguntó que si quería que me acompañara a rezar, y yo de inmediato le dije que sí, fue ella también por su rosario, y la vela estaba consumida por completo, así que mi mamá dijo que fuéramos a la tienda por dos velas más, porque ella estaba necesitando mucha luz, y antes de irnos le puso un vaso grande de agua, dijo que probablemente también tendría sed, al volver de la tienda nos sorprendimos al ver que el vaso de agua estaba totalmente solo, me di a mi mamá asustada, y ella con toda la tranquilidad del mundo fue a llenarlo nuevamente, nos hincamos frente al pequeño altar que le tenemos a la virgencita de Guadalupe, encendimos la veladora, y mi madre me pidió que cerrara los ojos, y bajara la mirada, así lo hice, y casi de inmediato que comenzamos a rezar, comenzamos a escuchar los llantos nuevamente de la mujer, me quise levantar, pero mi madre me tomó del brazo, obligándome a permanecer ahí orando, el llanto cada vez era más fuerte, a tal grado de que salió mi hermano de su recámara, para ver qué era lo que estaba pasando, cuando gritó repentinamente, mamá, ¿qué hace mi abuelita ahí con ustedes?, en ese momento tronó el vaso de la veladora, provocando que la acera caliente le cayera en la mayoría a mi madre, y yo grité enfurecida y muerta del miedo, así agradeces que pidamos por tu eterno descanso, lastimando a mi madre, ni muerta nos vas a dejar en paz, comenzaron a tronar los focos de la cocina, y de la sala en simultáneo, así que bastante asustado, nos dijo que tomáramos una chamarra, y nos subiéramos al coche, y así lo hicimos, nadie dijo nada durante el camino, mi mamá aparentaba que estaba tranquila, pero todos sabíamos perfectamente que no era así, porque podíamos ver cómo le temblaban las manos mientras conducía, después de algunos minutos llegamos a la casa de mi tía Melisa, y mamá comenzó a contarle todo lo sucedido, ella abrazaba a mi mamá, y decía que todo estaría bien, le preguntó a mis hermanos que cómo lo habían tratado en el funeral, y ellos dijeron que bien, solo que no les habían permitido acercarse a la caja, pero en un descuido cuando fueron por un café, la vimos, dijo uno de mis hermanos, estás horrible tía, cállate José, cómo puedes hablar así de tu abuelita, le dijo mi mamá molesta, pues si no miento mamá, cuando nos acercamos a verla, tenía de fuera la lengua morada, y parecía como si estuviera asustada, aparte olía muy feo, chamacos mentirosos, cómo la iban a ver así, esa gente no los dejó, los han de haber tenido bien vigilados, dijo mi tía en tono de burla, y quién nos iba a vigilar si las únicas personas que estaban ahí, se fueron por un café, y tu papá no estaba ahí, preguntó mi mamá sorprendida, no, solo mi tía Lorena y su esposo, bueno niños, váyanse a dormir que necesito platicar algunas cosas con su hermana y su tía, mi tía y mi mamá estaban bastante preocupadas por lo que estaba pasando, dijo mi tía que ella haría oración para que descansara mi abuela, pero mi madre le dijo que era mejor esperar a que fuera de día, así que nos fuimos a dormir, y nos despertó el tremendo ruido en la cocina, estaban los platos quebrados, las puertas de la cocina abiertas y un olor bastante fuerte a drenaje, comenzamos a limpiar todo cuando nuevamente se escuchó el llanto de la mujer, es mi abuela tía, por qué no nos deja en paz, tranquila Yolanda, no sabemos qué sea, no creo que tu abuelita sea capaz de hacer todo esto, mira, vamos a hacer algo, van a ponerse a rezar tu mamá y tú, y yo las voy a grabar, a ver si se ve algo, solo así nos daremos cuenta de qué es lo que está pasando en realidad, ambas aceptamos, le prendimos unas velas aromatizadas que tenía mi tía y mi mamá, uso nuevamente el vaso con agua, y pasó lo mismo que las veces anteriores, el llanto no paraba, y el agua se consumía de una manera normal, al terminar revisamos el vídeo y quedamos en shot, al ver una especie de silueta al lado mío, y en una parte del vídeo, eso voltea hacia donde estaba grabando mi tía, y se pudo ver claramente el rostro de mi abuela, otra cosa que nos llamó mucho la atención, fue escuchar que decía, ayúdeme, y perdón, una y otra vez, fue entonces que me dijo mi tía que tenía que ir a verla antes de que la enterraran, para decirle que la perdonaría, para que nos pudiera dejar tranquilas, y esta vez no me negué, así que muy temprano en la mañana, me arreglé, y me llevó mi mamá al velatorio, afortunadamente al preguntar dónde era que estaba mi abuela, me indicaron la sala, y me dijeron que estaba sola, así que me dirigí hacia la sala, y cuando quise entrar, estaba un enorme perro sobre el ataúd de mi abuela, rasguñando el vidrio, traté de espantarlo, pero este comenzó a ladrarme y a gruñirme tan fuerte, que casi inmediato llegaron los de seguridad por el escándalo, ellos se quedaron helados, al ver aquel animal que poco le importaba que hubiera gente, él seguía sin parar, estábamos tratando de quitarlo, cuando llegó mi tía, culpándome a mí, de haber llevado ese animal, yo no le contestaba nada, solo quería que ese animal se fuera allá, supongo que mi madre se asustó al ver llegar a la policía, que justo cuando mi madre entró a la sala a buscarme, pudo ver como el perro quebró el vidrio y comenzaba a jalar una de las manos hasta arrancarla, y salir con ella en el hocico, sin que nadie pudiéramos evitarlo, de no haberlo visto en mi madre, los de seguridad, mi tía y los policías, pensarían que estaba loca, en ese momento mi madre me sacó de ahí y nos fuimos a casa, ya no asistimos al entierro, pero nos enteramos por terceras personas que mi tía demandó a la funeraria por lo ocurrido con mi abuela, pero nunca procedió, ya que ellos mostraron los vídeos de seguridad, y en ninguno aparece que el perro entrara o saliera del lugar, hasta la fecha los llantos no cesan, incluso tampoco hemos tenido noticias de mi padre, jamás apareció ni vivo ni muerto, dicen que el anillo que llevaba mi abuela en el dedo de la mano que se llevó el perro, era un pacto que tenía con el diablo, otros dicen que mi abuela se llevó a mi padre porque era el que más amaba, solo Dios sabe qué pasó en realidad, y hasta cuándo ella nos va a dejar en paz, solo pido algún consejo para que por fin pueda descansar en paz, probadores, gracias al inmenso apoyo que le han brindado a este canal, es que hemos podido seguir creciendo, recuerden que una de las mejores formas de apoyar el canal, es dejando su pulgar arriba, agradecería que dejaras un comentario, en el que dijeras qué tal te ha parecido esta historia, el extraño caso de iris, escrito por Anais Veloz, historias macabras para no dormir, me gustaría contarte mi experiencia, porque aún no puedo creer lo que viví hace unos meses, y es que yo jamás he sido creyente de las cosas paranormales, y estoy bastante confundida con el tema, hace aproximadamente 5 meses, decidí ir con mi novio Jorge a unas cabañas a las afueras de mi ciudad, estábamos de aniversario, y creímos que lo mejor, era estar en contacto con la naturaleza, al llegar ahí, fue lo más normal, nos dieron la llave de la que sería nuestra cabaña, por fin el fin de semana, y después de instalarnos, decidimos dar una caminata por los alrededores, tenía muchísimas actividades, bastante geniales, así que opté por dar un paseo a caballo, nos dirigíamos al establo, cuando vi una mujer parada a la orilla del lago, eso provocó que cambiara rápidamente de parecer, le dije a Jorge que olvidara los caballos, y mejor fuera a informarse acerca de la pesca, él algo extrañado aceptó, y mientras iba a la administración yo me acerqué a aquella mujer, al llegar pude sentir una inmensa tristeza, y al mirarla la cara, supe que no me equivocaba, hola, le dije tratando de hacerle plática, es hermoso el lago, no crees, ella volteó bastante sorprendida, y solo se limitó a decirme, cómo es que puedes verme, pues, por qué no podría, le respondí, haciéndome un poco la graciosa, hace varios tiempos que nadie me ve, decía bastante afligida, me llamo Vanessa, le decía tratando de pasar rápidamente ese momento tan incómodo, estaba por decirme su nombre cuando llegó Jorge a decirme que ya no tenían la actividad de la pesca, que debimos de haber leído una publicidad antigua, que fuéramos a ver qué otra actividad me interesaba, ya que le habían regalado un cupón del 50%, le dije que sí, solo que invitaría a mi nueva amiga, y él respondió de forma burlesca, claro, sería genial que la trajeras, ya que los fantasmas no pagan, pero qué grosero eres Jorge, le dije bastante molesta, y cuando volteé hacia donde estaba la chica, me di cuenta de que había desaparecido, traté de explicarle a Jorge lo que había pasado, pero él realmente no me tomaba en serio, porque como te digo, nunca hemos sido creyentes de esas clases de cosas, quise creer que muy probablemente ella se había marchado mientras platicaba con Jorge, así que no le tomé mucha importancia, y le dije a mi novio que nos fuéramos a descansar un poco a la cabaña, te juro que no entiendo en qué momento se acabó mi energía, me quedé profundamente dormida, casi de inmediato, y cuando desperté pasaba de la medianoche, había dormido cerca de siete horas, y aún me encontraba con bastante sueño, me levanté muy despacio, porque no quería despertar a Jorge que dormía placidamente, busqué algo de comer, y decidí ir a recesión a comprar un refresco de la máquina que tenían ahí, pero cuando salí de la cabaña, nuevamente vi a la chica, hey, espera, le grité, pero ella no se detuvo, todo lo contrario, aceleró el paso y se dirigía hacia el lago, apreté el paso y me fui tras de ella, pero era demasiado rápida, así que no le pude dar alcance, así que cuando por fin me acercaba al lago, la pude ver bailando y con varias botellas de cerveza en la mano y tiradas a su alrededor, pero qué demonios, pensé, en qué momento pudo tomarse todo eso y de dónde es que se escucha esa música, pensaba, me quedé viéndola algo retirada de donde estaba aquella joven, cuando comienza a meterse en el lago poco a poco, pasaron un par de minutos y al ver que no salía comencé a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía a mi llamado, decidí correr hacia el lago y sin pensarlo me eché un clavado al agua para tratar de auxiliarla, pero no la encontraba por ningún lado, estaba hecho un manoje de nervios, lloraba y gritaba que se ahogaba, que me ayudaran por favor, cuando uno de los trabajadores se avienta al lago a tratar de sacarme, pero yo trataba de explicarle que no era yo quien necesitaba ayuda, sino la chica que estaba bebiendo, después de forcijar por algunos minutos, ambos salimos del agua y ya un poco más calmada le expliqué, que una chica que había conocido por la tarde estaba tomando cerveza y se había metido al lago, pero que ya no la había visto salir, él me dijo que eso era imposible, porque nosotros y el personal éramos los únicos que nos encontrábamos en las cabañas en ese momento, eso no puede ser posible, le dije furiosa, y quien se ha tomado todas esas latas de cerveza, pero cuáles latas señorita, me respondió extrañado, y al mirarse al suelo no había nada, no podía ser posible que lo hubiera imaginado, porque todo el lugar estaba perfectamente alumbrado, me pidió que fuéramos a recesión para tomarme un té y un tranquilizante, y al llegar la señorita de recesión, algo alarmada me preguntó qué era lo que había pasado, después de contarle lo sucedido, esta palideció, casi de inmediato, y me contó lo siguiente, hace un año, éramos el mejor lugar para vacacionar, siempre teníamos un lleno total, incluso teníamos lista de espera, todo era perfecto hasta que un día llegó una pareja de recién casado, recuerdo bien que la joven había llegado aún con un vestido de novia, realmente lucía hermosa, le dimos nuestra mejor cabaña, cuando a medianoche comienzan a llamarnos los huéspedes de las otras cabañas a quejarse de que escuchaban fuertes discusiones, y que la música no los dejaba dormir, estábamos tan atareados tratando de dejar todo listo para el día siguiente, que hicimos caso omiso a las quejas, cuando cerca de las 3 de la mañana, entra a la recesión un chico gritando, y llorando, pidiendo ayuda porque no encontraba a su esposa por ningún lugar, en ese momento todo el personal discretamente comenzamos a buscarla, no fue hasta las 6 de la mañana que uno de los trabajadores la encontró flotando en el lago, tuvimos que llamar a la policía, y varia gente se dio cuenta de lo sucedido, eso ocasionó que las visitas bajaran un 50%, pero lo peor vino después, ya que mucha gente decía ver a una joven junto al lago, y varios hombres se ahogaron tratando de rescatarla, según decían sus acompañantes, es por eso que quitamos cualquier actividad que tuviera que ver con el lago, pero no entiendo por qué tú estás viva, no supe qué responderle, y llena de miedo me fui de inmediato a mi cabaña, afortunadamente Jorge aún dormía, y evité contarle lo sucedido para evitar que se burlara, en la mañana fingí sentirme bastante mal, así que le pedí que buscara una actividad para que se divirtiera un poco, él se negó al principio, pero después de un rato, por fin logré convencerlo, al marcharse, decidir al lago nuevamente, necesitaba respuestas, y si todo lo que me contaron, y lo que vi era verdad, la vería de nuevo muy pronto, me fui caminando hacia el lago, cuando la vi parada exactamente donde había pasado toda la noche anterior, llena de miedo me acerqué a ella, pero ésta rápidamente se aventó al agua, me regresé a la cabaña y empecé a empacar mis cosas, cuando regresó Jorge, le pedí que nos fuéramos de inmediato, porque tenía un fuerte dolor de estómago, este asedió de inmediato, ya que decía que estaba actuando demasiado extraño, y cuando íbamos de regreso a casa, justo cuando pasábamos por una curva, mi teléfono comenzó a sonar en repetidas ocasiones, y en la pantalla aparecía el nombre de un hombre, algo extrañada dejé de perder la llamada, pero éste volvía y volvía a sonar, Jorge molesto me pidió que contestara, porque él creía que yo le estaba ocultando algún romance, se detuvo en un descanso a orilla de la carretera, y contestó mi teléfono, pero nadie respondía, solo una respiración bastante agitada se podía escuchar, me pedía explicaciones, pero ni siquiera yo sabía que era lo que pasaba, así que tomó su teléfono y marcó el número, pero lo mandaba de inmediato a buzón, pero mi teléfono no paraba de sonar, así que optamos por apagarlo, y justo cuando íbamos a agarrar carretera, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente, pero como es posible, decía Jorge atemorizado, te dije que yo no tenía nada que ver, en un momento de desesperación, Jorge lanzó por la ventana mi teléfono celular, y dijo que al llegar a casa, este me compraría uno nuevo, que era muy probable que el que tenía ya no servía, dijo tratando de usar la lógica, al llegar a casa, dijo que iría a casa de sus padres, y que por la noche iríamos a cenar, que descansara un poco, y así lo hice, tomé un largo baño de burbujas y traté de relajarme, a las 8 de la noche Jorge me marcó que estaba fuera de mi casa esperándome, y salí casi de inmediato y nos fuimos a cenar, cuando terminamos, este sacó entre sus ropas el celular que llevaba meses queriendo, y cuando me entrega el teléfono, este comenzó a sonar, esto ya no es normal, dijo Jorge asustado, no hay manera de que suene, o sea, está nuevo, nadie tiene este número, pero más nos llenó de terror, al ver que decía el mismo nombre que aparecía en mi teléfono anterior, así que Jorge anotó el número y el nombre, y comenzamos a buscarlo en Facebook, y vaya sorpresa que nos llevamos, porque el nombre y el número coincidían con un perfil de Facebook, se trataba de un hombre de 52 años de edad, y según, tenía cerca de 15 días de haber desaparecido, según decía en su perfil, que había desaparecido luego de haber salido a pasear en su bicicleta, ahora lo entiendo todo, repuso Jorge, por eso es que estabas así en las cabañas, me preguntó curioso, fue entonces que me animé a contarle que era lo que realmente había sucedido, él no dudó en ningún momento de mí, pues ahora tenía pruebas de lo que estaba pasando, estábamos por volver a casa, cuando por algunos segundos pude ver a un hombre andando en bicicleta, y ver como un automóvil se acercaba a gran velocidad, cuidado, grité desesperada, Jorge trataba de calmarme, ya que me encontraba bastante alterada, lo vi Jorge, lo vi, repetía una y otra vez, ¿a quién viste amor? preguntaba ansioso, al hombre que no deja de llamar, creo que está muerto, por dios Iris, ¿cómo te pones a decir esas cosas? Jorge lo vi, vi como un automóvil lo arrollaba, quizás eso es lo que quería decirme, ¿no crees? estás loca, si eso fuera cierto te culparían del accidente y te llevarían presa, dime tú, ¿quién va a creerte semejante cosa Iris? Jorge tenía razón, era demasiado peligroso buscar a la familia o acudir a las autoridades, no entiendo por qué comenzó a pasar todo esto, si nadie de mi familia cuenta con un don similar, tenía entendido que las personas nacían con esa clase de percepciones, yo tengo 30 años y apenas comienzan a manifestarse, y para mi mala suerte es de diario, les pido algún consejo de cómo parar todo esto, ya que duermo muy poco y tengo los nervios alterados, espero encontrar a alguien con la misma condición que yo y me digan cómo sobrellevarlo, y si creen que el hombre dejó de llamarme se equivocan, él no dejó de insistir hasta que fue encontrado, pero eso te lo contaré después, claro si me lo permites con gusto te contaré el desenlace, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, la mejor manera de apoyarnos es que dejes un like y un bonito comentario, feliz noche trovadores, amantes de cuentos. va con dos ¡No!